Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh niña, amante juvenil, que sueña con vivir, el fuego y la pasión Oh niña Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no mires atrás Vive con la emoción de volver a seguir, a vivir Siembra en tu camino, nuevo destino, y el sol brillará Donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerán Yo le pregunté a un pastor, del amor y de mi vida, que se le entregara a Dios Que no me sentía sola, que estar sola era mejor, que vivir de una luciosa Yo le pregunté a un dentista, del amor a primera vista, digo que era un hermoso Que soy un rato, que suena de novelista, que soy la doble vez que la vida Hay que ser las que asusté, del amor a primera vez que no se tenga Y el sol todo, yo no me sentía sola, yo no me sentía sola Yo no me sentía sola, yo no me sentía sola, yo no me sentía sola, yo no me sentía sola El mismo es que tiene su vida ¿No? ¿Por qué que me salga? ¿Por qué? 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 ¡Vamos! ¡Oh, María! Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me voy a enamorar Con esa sonrisa aquí en el mar, ese es el lugar Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar Sobre todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me voy a enamorar Con esa sonrisa aquí en el mar, ese es el lugar ¡Es hermosa! ¡Qué linda ves! Tiene el cuerpo de este y me da la sensación ¡Es hermosa! ¡Qué linda ves! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Linda ella es! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Oh, María! Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita me veo Me queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Esta noche que nos suma sube Que todo te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Chiquilla bonita Llegaste del cielo En un tren de la mar Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro ¡Oe, oe! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oe, oe! ¡Bueno pa' gozar! ¡Oe, oe! ¡Bueno pa' bailar! ¡Oe, oe! ¡Bueno pa' gozar! ¡Bueno pa' gozar! ¡Bueno pa' gozar! ¡Bueno pa' gozar! Chuk, 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 chuk Chua Chua, Chua Chua Tocaché, ché, 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 ché. Volta esa montura, porque estamos bien, jueguen la cintura. Cuando llega al baile, llama la atención Tiene de ser uno, ella se lo echó Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que te digo que para él Tiene swing, y tiene swing, y baila swing Y goza, y lo que digo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing, swing, swing Viento la cadera, viento la cadera Viento la cadera, viento la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swim, swim, swim Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue es para aquellos, los que pretenden lograr Que uno que viene de abajo, nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan, que otros que vienen detrás Hay que bloquearlos temprano, para que no puedan llegar Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre, el truco de los demás Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre Mi merengue va mamá, pa' lo que sufre Yo te tenía en la cumbre, pero de pronto caíste Te convertiste en moneda, y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, me cortaron las manos Que te dejaron caer, y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, me cortaron las manos Como yo no me di cuenta, me cortaron las manos Son como yo, tiene estrellnahme Son como tú, ha SQLite, el alma Son como tú, ha永δώ Son como yo, cariñosito Don su monito, don su monito, don Don su monito, don Don su monito, don ¡Oh, oh, oh! Soy Margarito en tu presencia ¡Ah, ah! ¡No sé si a mí me atrajo tu inocencia! ¡Ah, ah! ¡No sé que tú no tienes por mi minuciaria! ¡Ah, pero con paciencia! ¡Ah, ah! ¡No sé si a mí me atrajo tu inocencia! ¡Ah, ah! ¡No sé si a mí me atrajo tu inocencia! ¡Ah, adictos en ansiedad! ¡Sigo en mi piensa! ¡Arriba de su carroza azul y primera! ¡Fuerte el aplauso para ella, por favor! Bueno, vamos a pedirle a Hugo Monroy que nos acompañe. ¡Al señor Hugo Monroy! ¡Sí! Soy una carroza de Nuestra Reina para que puedan proceder a la coronación me hacen la esperita para que siga la señorita reina no me hacen eso para que españa primera un aplauso por favor para nuestra nueva soberana Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me A continuación, el presidente del comité de festejos de este lugar con un valor a la comisión de la soberanía Con los puertos y aplausos porque en este momento está vestida como la reina de las fiestas patrimoniales en honor a San José Zuli I Felicidades ¿Y la presentación? Pues dejamos a nuestra reina saliente Cati I que le haga entrega de su centro Bueno, en este proceso momento vamos a escuchar el mensaje de la señorita reina saliente Cati I quien se despedirá de todo su pueblo en este momento es su reinado Así que que digo con ustedes a nuestra reina saliente Cati I con unas palabras de despedida Buenas noches, Lindo, Padre de Chino Es un honor dirigirme a todos ustedes Realmente quiero darle gracias a Dios por permitirme el honor de regalar en las fiestas patronales número 11, 12, 12 Pero gracias a mi familia y a todos ustedes por su apoyo Esta noche entrego a mi reinado azul y primera deseándole mucha suerte Gracias por su atención y que disfruten las fiestas patronales Bueno, y este es el momento que vamos a escuchar la salutación a la reina azul y primera por parte del profesor Marcos Rivera Buenas noches nuevamente a todos pueblos llamados pueblo valeroso pueblo luchador Quiero cantarle un saludo azul y primera reina de las fiestas patronales 2012-2013 Saludación a la reina Vibran los corazones de tu pueblo querido Despiertas melodías de su normal etargo Cuento de rosas para ti hemos escogido y hoy a cantarte he venido con amor y no por encargo Porque eres una rosa con reluciente estrella que se desprende de un jardín colosal y hoy te consentimos a ti niña bella en esta noche con júbilo especial De fiesta está este pueblo que te admira Florecen los rosales con el viento Susurran los jazmines en el tiempo Al verte convertida en reina mi niña consentida Felicidades Bueno y el pueblo de las chinamas apremia a esta reina a esta linda reina con un fuerte aplauso para recibirla en su reinado Profe Bueno y vamos a dejarla a ella con un saludo a toda la comunidad vamos a pedirle al Profe que nos haga el favor de pasarle al micrófono Señor Alcalde Municipal de la Ciudad de Huachapán Licenciado Rafael Morán Orellana Señores Miembros del Comité de festejo público presente Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches Me siento muy orgullosa al representar este digno pueblo como lo de la chinama Quiero dar gracias en primer lugar a Dios por darme esta oportunidad en mi vida No le digo las gracias a mis padres por darme todo ese apoyo y condicional en todas las etapas de mi vida De igual manera agradezco a los niños que representen el Comité de festejo conjuntamente otras personas de acá me han dado la oportunidad de representar dignamente como lo es la chinama las chinamas esperando que todas las personas que estén presentes disfruten de nuestra fiesta sin honor a nuestro patrón de San José Patriarca y de San José Patriarca viva nuestra fiesta patronal gracias Oficialmente las chinamas tiene su reina de las fiestas patronales 2012 Honolio y Laura Zuli I Fuerte el aplauso para ella Gracias por habernos acompañado y que sigan disfrutando Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Son amores la playa y las palmeras y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Son amores la playa y las palmeras y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Yo no desagüe tengo la sangre caliente soy el son yo soy la cumbia soy el canto de mi gente no hay amor en mi más grande que el que siento por mi tierra no hay dolor que más me duela que cuando me alejo de ella soy el sol yo soy el mar la palmera que camina yo soy la pregonera yo soy la pregonera yo soy la pregonera de mi tierra yo soy la pregonera yo soy la pregonera yo soy la pregonera de mi tierra yo soy la pregonera Vengo de esa gente De mi lindo Salvador Me encanta de mi gente Son amores y las palmeras Y canto porque en mis venas Tengo el sabor de mi tierra Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis venas Tengo el sabor de mi tierra Soy el son, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella Soy el son, yo soy el mar La palmera que camina Soy la pregonera Soy la pregonera Soy la pregonera de mi tierra Soy la pregonera Soy la pregonera Soy la pregonera de mi tierra Soy la pregonera de mi tierra Soy la pregonera de mi tierra El sábado por la noche Volvió a sanar el tambor En la fiesta Un negro se apareció En un panguelo amarró Cinco paquetes de vela Que le entrego a la pareja Mientras la cumbia sonó En el negro se amaneció Ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago Busca a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy por todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Busca esas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Calle sin paisaje y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo ¡Su orquesta! ¡Sanacete! ¡La fuerza musical! ¡Y la fuerza de Centro Aferta! ¡Oye paisano! ¡Tenemos vacaciones! ¡Somos salvadoreños! ¡Vos más para nuestro lindo país! ¡Tengo vacaciones! ¡Voy para mi tierra! ¡A cruzar las fiestas! ¡Que son tradiciones! ¡Comenzó la fiesta! ¡Todos a bailar! ¡La reina del pueblo! ¡Van a coronar! ¡Llevo mi carrito! ¡O me voy volando! ¡Muchos recuerditos! ¡Llevo regalando! ¡Voy para las playas! ¡Me quiero bañar! ¡También los barrios! ¡Quiero saborear! ¡Soy salvadoreño! ¡Voy para mi tierra! ¡Soy salvadoreño! ¡Voy para mi tierra! ¡Este es el cafetero! ¡Con su orquesta! ¡San Vicente! Allá viene el cafetero señor juez ¡Con su caldo lastimero del café! ¡Allá viene el cafetero señor juez! ¡Con su caldo lastimero del café! ¡Lleva el cafetero señor juez! ¡No tiene dinero ni café! ¡Lleva el cafetero señor juez! ¡No tiene dinero ni café! ¡Mira la montaña con dolor! ¡Soy la que va con la salón! ¡Mira la montaña con dolor! ¡Soy la que va con la salón! ¡Soy la que va con la salón! ¡Soy la que va con la salón!